Líderes de Canacintra, Coparmex y Canaco, en San Luis, Río, Colorado, se reunieron con autoridades de la aduana, tanto del área turística como la comercial, para pedir más fluidez en el cruce fronterizo, pues ante una a dos horas de fila se desmotiva a posibles visitantes, impactando negativamente la economía local. Entendemos que la aduana americana también hace su parte para que esto se retrase, pero nosotros como aduana mexicana le pedimos que estuvieran abiertos los cuatro carriles, más el de autodeclaración, pues la mayor parte del tiempo posible. El líder de Canaco, en San Luis, comenta que la demora a la entrada y salida de la ciudad ha provocado que se pierda poco a poco el turismo local, problema que los comerciantes han comenzado a resentir ante la baja del consumo de sus productos y servicios. Iban a visitarlo, compraban flores, iban a comer, después iban a alguna visita y en la tarde se regresaban, era una dinámica muy común aquí en San Luis, Río, Colorado, y esto se está perdiendo. Se calcula que el 80% de San Luis, Arizona, suele visitar al municipio, aunque también es común encontrar turistas locales de Phoenix, Tucson, Yuma y Somerton, por lo que es importante facilitar su llegada. La gente se está quedando ya más allá, no está cruzando tanto la frontera, y entonces esto sí está provocando que a ellos les vaya mejor. Y es válido, es parte de este comercio, pero nosotros mismos nos estamos autobloqueando. Comenta que el director de la aduana se comprometió a prestar atención al tema, vigilando que siempre estén abiertos los cuatro carriles, informando que estas limitantes se deben a la antigüedad de las instalaciones, por lo que algunos semáforos fallan, aunque ya se está implementando nueva tecnología en el área para precisamente evitar los embotellamientos. Con palabra Nibar, Reganoticias.